Daz, Daz, Daz Daz, Daz, Daz Daz, 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 Daz Gracias. 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 Dice ras, tas, 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 tas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo fue? Esta es la unión de la jodedera. Haga la ronda y déjala que salga, déjala que salga. Haga la ronda y déjala que salga, déjala que salga. Haga la ronda y déjala que salga, déjala que salga. Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, déjala que salga. Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, lo partió, déjala que salga. Oye, esto es Califlow Latino, yo, haciendo salsa, salsa urbana y pa' la calle, y pa' la calle. Urban Productions. Las, 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 las. Las, las, las. Gracias por ver el video